Tienes 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 Me he hecho con los cojones Me he hecho con los cojones, joder Aguento como dos minutos de más Ya le dio el coronavirus No, ya le dio el coronavirus No, por lo menos Tienes que no tengo coronavirus Tienes que aguantar la respiración Aguanta la respiración Tienes Tienes